Han pasado más de dos meses desde que se determinó cerrar los panteones en La Paz, con la intención de evitar aglomeraciones y con ello el aumento de contagios por el nuevo coronavirus. Sin embargo, familias que se dedican a la venta de flores en las entradas de los camposantos se han visto afectadas económicamente, tal es el caso de la señora Fátima Adams, que desde hace 25 años es florista en Jardines del Recuerdo. Mencionó que hizo una inversión de $30,000 para las ventas del 10 de mayo y su proveedor le envió $20,000 de más, siendo un total de $50,000, más el costo del flete de $10,000, producto que al final se echó a perder al tratarse solo de flor natural. Y bueno, pues es comprensible, ¿no?, por la pandemia. Y el día del padre nada más invertí $10,000 pesos, pero tampoco hubo mucha venta, porque no podemos salir a la calle a vender flores. Yo veo que a muchas personas le hacen la lucha y andan en el malecón vendiendo y andan en otros lados. A mí ni eso, me dijo Paquito, ni eso podemos hacer. Para salir adelante, han estado vendiendo algunas de sus pertenencias, pero ya se encuentran en extrema desesperación, porque la situación empeora cada vez más, luego de que su hija enfermó del estómago y los recurrentes cobros de sus proveedores. Me siento tan mal, me siento tan mal. Oigo a gente de México y me estaban diciendo mis proveedores, es que aquí la gente, porque me cobran. El señor que me debo yo la mercancía me está cobrando y tiene paciencia, pero me dice, Fátima, la gente se avienta de acá de los puentes por tanta desesperación. Hay muchos que se han matado así. Yo no quiero llegar a ese extremo. Pero cuando vi a mi hija que estaba llorando de dolor, me acordé de eso y dije, ¿a dónde vamos a parar? En búsqueda de una solución a la crisis económica que atraviesa, pide el Ayuntamiento de La Paz que le den la oportunidad de vender sus flores en alguna esquina de la ciudad. Para CPS Noticias, Emily Santana.